... Televidentes del canal JM Televisión, nos encontramos aquí en el Parque Algarrobillo donde se hace la rendición de cuenta por parte de la Administración Municipal con el señor Secretario de Tránsito, doctor Roberto Daza a quien queremos consultarle, para todos los televidentes del canal JM referente al fin de semana, desorden en la calle, falta de control del tránsito ¿Qué va a hacer la Secretaría referente a estas situaciones que se presentan los fines de semana en Valledupar? Sí, nosotros estuvimos este fin de semana con una preocupación muy fuerte porque Valledupar fue objeto de la toma de una gran cantidad de motociclistas de alto cilindraje venidos de varias ciudades del país, Bucaramanga, Medellín, Montería, Barranquilla, Cartagena motociclistas que no estaban cumpliendo con las normas y bueno, se nos presentaron algunas dificultades que tuvimos que atender de manera personal en el balneario Hurtado, en algunos puntos gracias también al acompañamiento de la policía DITRA que hizo algunas detenciones de estos motociclistas al ingreso de las ciudades más sin embargo quedamos todavía con algunas falencias como por ejemplo el levantamiento de los accidentes de tránsito hoy día tenemos una dificultad porque los agentes de tránsito que tenemos en la ciudad no tienen la posibilidad de operar en un horario distinto al horario determinado por su nombramiento que es de 8 a 12 y de 2 a 6 este proceso de levantamiento de accidentes lo estamos realizando con guías de tránsito que hacen la toma de los datos concerniente a los vehículos a la ubicación de los vehículos para que en caso de que algún juez de la república nos pida algún dictamen poder de manera inmediata emitir un concepto referente a las posibles responsabilidades relacionadas en ese hecho de accidente señor secretario no hay tránsito en la policía nacional no hay tránsito en las horas nocturnas plan B, estrategia ¿qué le podemos decir que este fin de semana se va a tener en Valladupal para este fin de semana próximo? nosotros de todos modos los levantamientos de accidentes si los estamos realizando estamos tomando los datos referentes a los accidentes solo daños y para caso de heridos o muertos ya esas competencias les corresponde a la Fiscalía General de la Nación realizar los actos urgentes de levantamientos de cadáveres en hechos de siniestros viales de todos modos para este fin de semana tenemos la disposición del cuerpo de guías de tránsito que está contratado con el municipio de Valladupal y tendremos muy prontamente Dios mediante ya el convenio con la policía nacional creemos que el primero de abril o los primeros cinco días de abril ya tiene que estar suscrito este convenio es el pronunciamiento de acuerdo a las preguntas de la comunidad que nos da como respuesta el señor secretario de tránsito Roberto Daza agradecerles de verdad señor secretario porque la inquietud es grande la gente está preocupada qué es lo que va a pasar en Valladupal en ese orden de ideas recordarle que somos la voz de los que no tienen voz para Canal JM Juan Alberto España